Mantenimiento de las cámaras de seguridad y a la línea 123, anunció el alcalde Andrés Mauricio Perdomulara. Además, en la tarde de ayer hizo la entrega oficial de 15 motocicletas a la Policía Nacional. Con el objetivo de reforzar la seguridad de los florencianos, la Administración Municipal hizo entrega de 15 motocicletas nuevas a la Policía Nacional. Estamos haciendo entrega a la Policía Nacional de 15 motocicletas nuevas para reforzar la seguridad de todos los florencianos, pero sobre todo con un propósito principal y es aumentar el número de cuadrantes aquí en el municipio de Florencia. Recordemos que cuando llegamos a la Administración empezamos con 10 cuadrantes, actualmente tenemos 16 cuadrantes. La idea es terminar con 30 cuadrantes al final de nuestro periodo y terminar este 2017 con al menos 20 cuadrantes distribuidos en todas las ciudades. En el mismo sentido, el alcalde Andrés Mauricio Perdomulara destacó una disminución en los índices delictivos tras la medida de restricción del parrillero hombre. Es bueno manifestar que con la entrada del decreto de restricción del parrillero hombre, estos índices se han visto disminuidos. En la primera semana de julio vamos a citar a la rueda de prensa a los medios de comunicación para informarles exactamente y con detalle en qué tanto se presentó esa disminución. De igual modo, el mandatario informó que se firmaron dos contratos, uno para hacer mantenimiento a las cámaras de seguridad y otro para el mantenimiento de la línea 123 de la ciudad. También es bueno resaltar que ya se firmaron dos contratos, uno para hacerle mantenimiento a todas las cámaras de seguridad del municipio, las 45 cámaras que actualmente existen, que ya tenemos elaborado un proyecto adicional por 29 cámaras que estamos presentando ante el Ministerio de Interior, que adicionalmente firmamos otro contrato para el mantenimiento de la línea 123. En este momento funciona con unos equipos de cóputos ya obsoletos, unos servidores obsoletos y todo eso se va a actualizar y a mejorar. La sala CIEB necesitaba unas adecuaciones complementarias y también se le está entregando la próxima semana un dron a la Fiscalía que le va a permitir mejorar el proceso investigativo de ellos en zonas de difícil acceso. Así, con tecnología y un gran compromiso institucional, se busca contrarrestar los delitos que se registran en las calles de la capital caqueteña.